Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Blaze, San Antonio, Texas, 78-221, con teléfono, área 210-364-0913, en la voz del Pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, venimos delante de tu presencia suplicando, Señor, que tu palabra sea predicada con toda libertad. Habla al corazón de las almas, salva al mundo que anda perdido sin Dios y sin esperanza. Obra sanidad para el enfermo, liberación, vida abundante y vida eterna. En el precioso nombre de Jesucristo, amén y amén. En la palabra del Señor, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Este tema de esta ocasión le hemos titulado el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, o sea, el recogimiento del pueblo de Dios. El pueblo del Señor no está esperando la gran tribulación, no está esperando la tercera guerra mundial. El pueblo del pueblo del Señor está esperando el precioso arrebatamiento, recogimiento de la iglesia. El Señor así lo prometió. Entonces, vamos a hablar con relación al recogimiento de la iglesia. Su palabra es clara. ¿Será posible que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación? No. Está claro en esta escritura de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Entonces, hay una promesa para los que guardan la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto queda claro. Quiere decir que necesitamos, necesariamente es indispensable guardar la palabra del Señor. Porque esas son las condiciones, examina el verso 10. Estas son las condiciones. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El Señor promete librarnos de la gran tribulación. Y es no el que piensa, no el que dice, no el que predica, no el que lee, no el que oye, sino el que guarda la palabra del Señor. Y así, corroboramos con la escritura de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y así, lee la palabra del Señor. Bienaventurado el que oye y el que lee las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 21 al 23, allí el Señor esclarece para quién es la bienaventuranza. Dijo el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que profetiza. No todo el que profetiza. No todo el que echa fuera demonios. No todo el que hace milagros. Sino el que hace la voluntad, dice el Señor, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Según las profecías bíblicas, la gran tribulación no es para la iglesia. Si usted lee la escritura del capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 24 al 27, aquí el Señor esclarece, y estas son reflexiones bíblicas, para quién es la gran tribulación. Dice la escritura, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel. 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo, Israel. No sobre la iglesia. Estas aclaraciones son bíblicas. Porque escuchamos toda clase de comentarios. Unos de que sí, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, y otros que no. Por eso nos hemos dedicado a traer el mensaje, reflexiones sobre el recogimiento de la iglesia. Como se le llama, o como se le llama, el rapto de la iglesia. Y está correcto en toda la palabra. Una de las once definiciones de lo que significa rapto, es arrebatamiento, recogimiento, éxtasis. Y esto es lo que va a suceder cuando el Señor venga por su iglesia. Venga por su pueblo. Reflexiones sobre el recogimiento de la iglesia. El primero fue Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Porque cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Segundo, Daniel 9, 24 al 27. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad, Sobre Jerusalén, no sobre la iglesia. El profeta Jeremías, Dios hablando por medio del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 6 y versículo 7, dice la escritura, tiempo de angustia para Jacob. no para la iglesia, no para el pueblo del Señor. Alguien dirá que acaso somos más privilegiados que la nación de Israel, que Jacob. No. El Señor así lo definió, lo define en su palabra a través de los profetas. a través de los escritores sagrados. Es que si Dios así lo determinó, está determinado en las escrituras, nosotros tenemos que aceptarlo. Porque sus promesas son fieles y son verdaderas. pero esto nos hace enfatizarle al mundo entero a aquellos que han oído la palabra, que han oído el Evangelio, que han oído del Señor Jesús y no se han arrepentido y no se han convertido y no se han entregado al Señor Jesús. Es un aviso. ¿Por qué? La gente, el mundo entero necesita percibirse al llamado del Señor. Como dice su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. está el Señor llamando al mundo entero de que se conviertan. Aceptes a Cristo como tu Salvador. Te conviertas al Evangelio y seas bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y el Señor te dará el don del Espíritu Santo. Según la Escritura del Libro de los Hechos capítulo 2 verso 37, 38, 39 la promesa de Dios tú puedes ser salvo si no te has entregado a Cristo tú puedes ser salvo. No hagas duro tu corazón. No esperes que te suceda un accidente. No esperes verte entre la espada y la pared. No esperes que tengas una enfermedad incurable para poder oír la voz del Señor. Para poderte entregarte a Jesucristo. por favor mi amigo que no has entregado a Cristo entregate al Señor conviértete al Señor acepta la salvación la salvación es gratuita es el Señor por eso vino y se entregó y fue llevado a la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos como dice Juan capítulo 3 verso 16 de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio las últimas recomendaciones que el Señor dejó a sus discípulos según el Evangelio de Marcos capítulo 16 y por todo el mundo predicado el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado tú puedes ser salvo solo resta que tú abras el corazón y le digas Señor te acepto como mi único y suficiente salvador da mi oportunidad de ser sumergido en las aguas bautismales quiero recibir el perdón de todos mis pecados y el Señor te lo puede permitir no hagas duro tu corazón el Señor es paciente ha estado esperando con paciencia para que tú te conviertas al Evangelio estamos hablando con relación a las reflexiones sobre el recogimiento de la iglesia mira lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él nos habla el apóstol para que nos dice para que no seáis ignorantes con relación en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él que quiere decir el apóstol está hablando con relación a la segunda venida de Cristo que tendrá de acontecer después de la gran tribulación y el recogimiento de la iglesia que sucede antes de la gran tribulación que tú reflexiones por eso le hemos titulado reflexiones con relación al recogimiento de la iglesia la iglesia la iglesia no es un edificio la iglesia no es una carpa la iglesia no es una denominación no es una organización no es una secta la iglesia de nuestro Señor Jesucristo son aquellos que se han entregado al Señor Jesucristo que han sido salvos y que le sirven al Señor en espíritu y en verdad cuando el Señor hablaba con la mujer samaritana esto es lo que le decía el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad esto es la clase de adoradores que el Señor Jesucristo está buscando ¿por qué le dijo estas palabras a la mujer samaritana? porque la mujer samaritana en el capítulo 4 del evangelio de Juan estaba estaba diciéndole al Señor Señor pues los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén y los samaritanos dicen que en el monte de Jerisím como diciendo la mujer samaritana la verdad yo no sé quién tiene la verdad ¿qué diríamos en este tiempo? la gente está confusa unos dicen que aquí está que en aquella religión que en aquella denominación que en esta secta dice mucha gente la verdad yo no la sé no la entiendo unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa ¿quién les entiende? pues estimado amigo y oyente y aún creyente no le crea lo que dice la gente no le crea lo que dice la religión la denominación no le crean lo que dice decimos los pastores los predicadores cree lo que dice la Biblia y esto es lo que dice la Biblia lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad estos son según el apóstol Pablo a la primer carta a los tesalonicenses segunda carta de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 a esto se refiere que no seáis que no seáis ignorantes con relación a la venida del Señor o sea la segunda venida y a nuestro recogimiento a Él Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 luego en la primer carta capítulo 4 versículo 13 dice el Señor específicamente usa la palabra arrebatados seremos arrebatados bien estamos esperando la venida del Señor los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos con vida en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor luego concluye el apóstol por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras estás preparado mi hermano estás preparado el Señor viene por una iglesia ya es explicamos no es un edificio es el conjunto de creyentes que le sirven al Señor en espíritu y en verdad esa es la iglesia no eres miembro de la iglesia del Señor Jesús entrégate a Cristo conviértete y tú podrás tener ese privilegio que explica el apóstol en las dos cartas primer carta capítulo 2 versículo 1 primer carta capítulo 4 versículo 13 tú puedes ser parte de ese conjunto de creyentes que tendremos de arrebatar ser arrebatados para encontrar al Señor en el aire o maravilloso el recogimiento de la iglesia el Señor no viene hasta la tierra en su primer segundo en la segunda avenida si viene hasta la tierra según hechos capítulo 1 pondrá sus pies sobre el monte con su segunda avenida pero el recogimiento según estas explicaciones bíblicas en el aire los muertos en Cristo resucitan primero los que estemos con vida en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor eso es lo que significa el arrebatamiento o el recogimiento de la iglesia que diríamos lo que dice Judas no Judas Iscariote Judas el apóstol capítulo 1 versículo 14 dice la escritura que el Señor viene con sus decenas de millares ya cuando en su segunda venida vendremos con el Señor en su segunda venida para que se cumpla lo que dice la palabra del Señor seremos reyes y sacerdotes de Cristo por mil años durante el milenio la iglesia del Señor participará con el Señor con el reinado de Jesucristo sobre la tierra esto es la promesa maravillosa que tú y yo estamos debemos estar esperando now ahora permítame aclarar esto el Señor viene por una iglesia sin mancha y se enarruga ahora vea usted lo que dice la palabra del Señor en Lucas 14 24 si usted se fija los judíos fueron llamados a la cena fueron invitados a la cena pero los judíos no quisieron venir Jesús les dijo el Señor les dijo vayan traigan a todos los invitados y díganles que ya la cena está lista las bodas están listas y nadie quiso venir entonces el Señor les dijo vayan por las calles traigan a los cocos a los ciegos a los sordos a los mudos a los paralíticos a los enfermos y que se llene mi casa tú y yo estamos invitados acepta a Cristo como tu salvador entrégate al Señor arrepiéntete porque tú y yo necesitamos ser santos el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga padre maravilloso estoy suplicando que toque los corazones de aquellas almas perdidas que andan vagando sin Dios y sin esperanza padre santo salva las almas sana a los enfermos da liberación al oprimido bautiza en el Espíritu Santo padre maravilloso bendice Señor aquellos corazones que escuchan tu palabra en el nombre de Jesucristo Señor si encuentra alguien enfermo en su casa en el hospital extiende tu mano sanadora y sánale en el nombre de Jesús somos testigos del poder de Dios todo lo que resta que tú te arrepientas te conviertas y te bautices en el nombre de Jesucristo para la salvación de tu alma así dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 verso 38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros en la promesa para vuestros hijos para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare entrégate al Señor te invitamos te invitamos que asistas a los estudios bíblicos los domingos a las 10 de la mañana servicio a las 4 de la tarde tú tu familia están cordialmente invitados es una iglesia familiar todos cordialmente invitados para que tú escuches un mensaje necesitas la oración llámanos estaremos orando por tu necesidad tienes una petición algunos de tus miembros de tu familia no se han convertido al Señor llámanos dame la lista de las peticiones que tú tienes de tu familia y estaremos orando por ti y tu familia recuerda te tengo buenas nuevas Jesucristo te ama y quiere salvarte quiere perdonarte quiere libertarte quiere llenarte con el Espíritu Santo que el Señor les bendiga estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz te disfrazas y te escondes de mi vista pero ayer a ti ayer a ti el pastor Efraín Veloz el pastor Efraín Veloz el pastor Efraín Veloz y comochlossen el pastor Efraín Veloz de la iglesia el pastor Efraín Veloz el pastor Efraín Veloz el pastor Efraín Veloz «Lame buena elena Gracias por ver el video.